Buenas tardes, pues vamos a pasar con la conferencia del día de hoy, colaboración de emergencia o colaboración significativa, desafíos y opciones para educar en pandemia. Y bueno, ya se encuentra aquí la ponente, esperemos al doctor Alejandro, quien será el encargado de moderar la ponencia del día de hoy. Gracias. Bueno, al parecer creo que está presentando problemas técnicos, por eso no puede ingresar el moderador. Vamos a continuar entonces con la presentación. La presentación ahora está a cargo de Mariela Kestat-Torterolo, espero haberlo pronunciado bien. Voy a leer un poco de su semblanza. Mariela Kestat-Torterolo, ella es doctora en educación por la Universidad Autónoma de Barcelona, participa en grupos de investigación financiados a nivel nacional e internacional. Ella desarrolla actividades de docencia en posgrados y maestrías en las áreas de educación, gestión educativa y formación de formadores. Es directora y tutora en trabajos de acompañamiento para el desarrollo de trabajos de investigación, asesoramiento e integración de tribunales de evaluación en programas de maestría y doctorados. También es asesora de orientación a docentes universitarios y asesoramiento pedagógico didáctico con especialidad en docencia en línea y planificación. Además, es miembro del comité editorial de la revista académica indexada Cuadernos de Investigación Educativa Uruguay. Pues, bienvenida, buenas tardes. Es un placer contar con usted. Y, bueno, le damos la palabra para que usted nos haga su presentación. Aproximadamente tendrá 45 minutos y posteriormente pasaremos a las preguntas y comentarios en el canal. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradezco a los organizadores de este evento por la invitación y muy especialmente a Alejandro y a Zaira por el apoyo en esta participación. Mi objetivo para esta charla es presentarles algunas ideas sobre el constructo de la colaboración que, bueno, ya estuvieron escuchando en la mesa anterior, pero, bueno, lo quiero presentar un poco situado en el tema que nos preocupa ahora, que es la pandemia. Y, bueno, ofrecerles algunas herramientas para reflexionar sobre el tema, especialmente sobre la colaboración que queremos desarrollar en nuestros centros educativos. Ahora, en esta coyuntura particular de la pandemia y en el futuro, cuando algunas de las estructuras y formatos educativos se vean obligados de alguna forma a cambiar. Para eso, la hoja de ruta que les planteo en esta charla y, sobre todo, para el posterior intercambio, comienza por algunas líneas de base para determinar la colaboración. Estaba escuchando antes de entrar lo que comentaban las colegas de la mesa anterior y, bueno, me gustaría hacer algunas precisiones desde la teoría y también desde la práctica. Luego, los quiero invitar a realizar un pantallazo de la situación de colaboración antes de la pandemia. Lo que ha sucedido a grandes rasgos y muy por abuelo de pájaro durante la pandemia y qué desafíos ha implicado la emergencia sanitaria para la colaboración. Y, bueno, también qué opciones tenemos para aprovechar la colaboración como un motor de cambio, no solo para solucionar problemas generados por la pandemia, sino, de alguna forma, para pensar el día después. De cualquier manera, quiero poner sobre aviso de que esta charla se ve sumamente atravesada por las tecnologías digitales. No quizá porque sea más o menos entusiasta yo con el uso de las tecnologías, sino porque considero que, y bueno, y la academia considera también que el cimbronazo que significó la pandemia y esa inmersión obligada a procesos educativos con inclusión digital es algo que marca un antes y un después para pensar la colaboración docente. Y, bueno, es un poco la idea de esta charla. Entonces, lo primero que les propongo pensar, y un poco tomando la línea de las colegas de la mesa anteriores, ¿qué es la colaboración docente? Bien decían recién que, bueno, cada uno tiene su idea de lo que es la colaboración, y muchas veces está determinada por prácticas y costumbres y es contextual. Y si bien se trata de un tema que ha sido sumamente trillado en la literatura y en la academia y en todos los ámbitos, es un tema que se repite, es como un mantra, ¿no? Bueno, ¿cuál es la solución para los problemas, la colaboración? Y como bien señalaban las colegas, al consultar a los docentes sobre la colaboración, las ideas que emergen sobre lo que implica son muy diferentes, a pesar de consultarlos en contextos similares, ¿verdad? Seguramente, si ahora en este momento nos dedicáramos unos minutos a intercambiar al respecto entre nosotros, surgirían diferentes visiones de la colaboración y sobre todo de lo que implica a nivel del trabajo docente, que eso es lo más importante para este entorno en el que estamos. La investigación docente, perdón, la investigación sobre la colaboración docente, que es la más reciente, da cuenta de que al ser consultado sobre este tema, los docentes generalmente refieren a un nivel de involucramiento en la colaboración muy bajo. Podría decir instrumental, relacionado con el storytelling, eso de contar anécdotas de la clase con los estudiantes y el compartir materiales. Eso es en la misma línea de lo que hablaban en sus estudios sobre la colaboración docente Lidl o Rosenholz en los 90. O sea, parecería ser que cuando preguntamos a un docente de hoy, hace lo mismo que haría un docente de los años 90 cuando estas investigadoras realizaban sus investigaciones y parecería que no hemos evolucionado mucho al respecto de lo que es las actividades que implican la colaboración. Y eso está muy bueno también como punto para, de alguna forma, invitarlos a reflexionar. Para comprender qué implica la colaboración, dos autoras también de los años 90, con su principal caudal de publicaciones en los años 90, que son Woody Gray, proponen unas ideas que fácilmente se pueden transformar en ejes para el análisis de este constructo que nos proponemos revisar hoy. Estos ejes, o quizás mejor llamarlos dimensiones de análisis, están compuestos por las condiciones previas para que se dé la colaboración, tanto a nivel individual como a nivel organizacional. Las características, modelos y las formas en que se da la colaboración, es decir, los procesos y, de alguna forma, los resultados también que se obtienen a partir de esos procesos de colaboración. Esos resultados también se pueden palpar a nivel individual y a nivel organizacional. Todo de aplicar la colaboración entre los docentes. Quiero hacer un alto en esta discusión teórica y detenerme en dos aspectos del análisis que entiendo son los fundamentales para comprender el concepto y, de alguna forma, lograr la aplicación efectiva de la colaboración docente. Además, creo que son estos elementos fundamentales para, de alguna forma, influir en la motivación y, de alguna forma, los docentes a colaborar. En este sentido, a nivel individual, los docentes tienen que poseer algunas competencias previas, que también nombraban las colegas antes, para poder lograr la comunicación. Y coincido con ellas en que, bueno, existe una serie de habilidades para el relacionamiento y el trabajo en equipo, pero también me quiero referir específicamente a esas competencias previas que tienen que ver con lo digital. Estas condiciones previas necesitan de un elemento que se podría decir como quizá definitorio, que son las actitudes hacia la colaboración. Muchas veces estas actitudes hacia el uso de las tecnologías están en relación directa con la aptitud o las actitudes positivas hacia la colaboración. Por eso es tan importante y me parece tan vital pensar la colaboración en una clave, por así decirlo, digital. También, a nivel individual, la práctica de la colaboración es uno de los motores para el desarrollo profesional docente no tradicional, que es algo que usualmente no se visualiza, ¿sí? Pero el desarrollo profesional está asociado a la formación en servicio, pero mucho menos frecuentemente se identifica la colaboración entre pares como una forma de desarrollo profesional. A pesar de que estos procesos de colaboración que se podrían tomar como más avanzados, como vamos a ver a continuación, implican mayores oportunidades de desarrollo profesional. Por otro lado, a nivel de la organización, como vemos allí, es indudable, y así lo sugiere la literatura especializada, que la combinación de cultura colaborativa con un buen clima organizacional y con un liderazgo colaborativo ofrece condiciones idóneas para el desarrollo de las prácticas colaborativas más fuertes. El impacto de estas prácticas tiene como resultado el desarrollo organizacional que en estos modelos de colaboración más avanzados es facilitado por la creación y gestión de conocimiento y resulta de alguna forma palpable o tangible a partir de la socialización de prácticas y de maneras de hacer a la interna de la organización. Pero, en cualquier caso, y lo más motivante a mi criterio para pensar y para también aplicar la colaboración, porque la colaboración no es solo pensarla a nivel teórico, es a nivel de los estudiantes y los impactos que tienen las prácticas colaborativas de los docentes en los resultados de aprendizaje. Es decir, los docentes que colaboran piensan en conjunto las maneras de favorecer los aprendizajes de alguna forma aportando, ya sea desde la creación de proyectos compartidos como desde el apoyo multidisciplinario a cada estudiante. Esto genera que los estudiantes aprendan esta habilidad, la habilidad de colaborar, de trabajar en equipo de los propios docentes. Hace poco tuve la chance de estar en una conferencia de Fernández Enguita que justo tenía una frase que me pareció súper importante para reflexionar, que los profesores que no trabajan en equipo no pueden enseñar a los alumnos a trabajar en equipo porque, claro, evidentemente se practica mucho con, se predica mucho con el ejemplo. Y bueno, y la colaboración y el trabajo en equipo es una habilidad que es cada vez más imprescindible para el mercado laboral, por lo que conviene que los estudiantes estén bien preparados en ese sentido. Y bueno, estas prácticas colaborativas de los docentes estarían aportando al desarrollo de esas habilidades también en los estudiantes. Bien. Otro de los ejes que les mencionaba para analizar y comprender la colaboración es el de los procesos que la generan. Y es también sumamente importante tratar de analizarlo para después, al final, vamos a hacer el link con estos conceptos. Pero cuando hablemos de los procesos de colaboración, es necesario visualizar que existen niveles donde la colaboración puede ser más o menos lograda. Estos niveles fueron estudiados por Van Grieken y sus colegas y aunque existen varias obras referentes sobre la temática, la revisión sistemática de literatura que hicieron estos académicos es como fundante para entender el continuum o los procesos de colaboración. Por ejemplo, no puede existir colaboración sin la base de la cooperación. Pero la cooperación por sí sola no implica colaboración. Es un poco engañoso. En un nivel intermedio de la colaboración, encontramos la conformación de equipos de trabajo y agrupaciones que dan cuenta del sentido de comunidad entre los docentes. Pero en cualquier escenario se trata de una colaboración leve, media, que generalmente tampoco es sostenida como para avanzar hacia procesos colaborativos más profundos como lo son las comunidades de aprendizaje o las comunidades de práctica profesional. Y, bueno, a estos procesos más complejos en cuanto al desarrollo de la colaboración, se llega cuando existen las condiciones previas que antes mencionaba y se tienen como objetivos de trabajo los resultados que también les contaba. Más específicamente, el desarrollo profesional de los docentes y los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Pero cuando hablamos de la práctica de la colaboración, porque hasta ahora venimos hablando de la teoría y es todo muy lindo, las ventajas que tiene, que son palpables en la colaboración, suelen pesar menos que las barreras y los obstáculos para llevarla a cabo. Aquí nuevamente juegan aspectos de los que nombrábamos de las condiciones previas para el desarrollo de la colaboración, muy especialmente las condiciones personales o la actitud del docente hacia la colaboración y los elementos de la organización que la favorecen. Recordemos, cultura, clima y liderazgo colaborativo. En la práctica de la colaboración no podemos desconocer el papel que juegan las tecnologías digitales con mucho protagonismo ahora por la situación de la emergencia sanitaria. Es decir, que la colaboración en la práctica debe servirse de las tecnologías digitales para de alguna forma fortalecerse y obtener resultados más sólidos. Y por lo general, las competencias digitales de los docentes tienden a ser un factor que opera como barrera para el logro de la colaboración. Entonces, como resultado de la puesta en práctica de la colaboración en sus distintos niveles, se pueden identificar algunos tipos de colaboración o modelos que pueden ser definidos a partir de los elementos que la constituyen. En esta tipología que les presento, los modelos se identifican con la práctica de la colaboración desde los más básicos hasta los más logrados. Por ejemplo, y muy a grandes rasgos, la colaboración imaginaria es la que potencialmente podría generar colaboración, pero en la práctica no lo es. Los docentes que desarrollan este tipo de colaboración tienen en su imaginario que desarrollan prácticas colaborativas, que colaboran con colegas, pero en realidad solo trabajan juntos y, bueno, no tienen metas comunes, que es uno de los elementos de la colaboración. Después, la colaboración de emergencia es la que en cierta medida plantea una reflexión sobre las prácticas que induce al intercambio, pero sin ir más lejos. Por ejemplo, usualmente se da en espacios de reunión del colectivo docente donde se comparten ideas de lo que resulta o no resulta con algún grupo, con algunos estudiantes en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, pero no pasa de allí, no pasa de la anécdota que hablábamos al principio. Este es, yo me arriesgo a decir, uno de los tipos de colaboración más generalizado en los centros educativos. Por otro lado, la colaboración cosmética es en la que se registran las prácticas. Hay un registro de las prácticas, es sistemático, pero la socialización de las prácticas se da solo con algunos colegas elegidos, con los que se llevan bien, o en tareas específicas. Y esas tareas usualmente están relacionadas a la organización escolar, a la administración escolar, pero no a la enseñanza en sí misma. En el caso de la colaboración operativa, se verifica así mucho más la utilización de las tecnologías, el trabajo en red, la reflexión, la socialización sobre las prácticas, pero el registro por lo general es algo privado del docente, es algo que no se comparte. Y finalmente, la colaboración significativa incorpora a los aspectos de la colaboración operativa, o sea, es como que se van sumando aspectos de un tipo a otro, el registro sistemático de las prácticas y su socialización tanto dentro del centro, con los colegas con los que trabajo, como con colegas de otros centros. Esto también es muy importante si nosotros pensamos en una colaboración ideal, en ese faro que quisiéramos alcanzar con esa colaboración ideal, a diferencia de los tipos anteriores, implica, además de todo lo que ya mencionamos, el diseño y la implementación de estrategias sostenidas y sustentables para el desarrollo profesional y el desarrollo organizacional. Y aquí cabe destacar el uso imprescindible de las tecnologías, acá no podemos zafar de usar las tecnologías como forma de apalancamiento de estas estrategias para fortalecer y potenciar los procesos de colaboración. Para pensar la docencia y la colaboración es necesario hacer un análisis retrospectivo de la situación anterior a la pandemia y en este sentido les propongo hacer foco en tres dimensiones de la docencia, que son la colaboración docente, el uso y la apropiación de las tecnologías digitales y el desarrollo profesional. ¿Y cuál era la situación de la formación docente antes de la pandemia? Bueno, específicamente a nivel de inclusión digital, durante la formación, la encuesta TALIS de 2018 refería a que en la mayoría de los países participantes existían esquemas de formación con componentes de tecnologías educativas, en algunos casos a nivel de la formación inicial, pero lo más común es que esto se dé al nivel de la formación en servicio, o sea que los docentes nobeles salen de la formación inicial sin esas bases y rara vez esas competencias digitales, según este estudio, eran o son tenidas en cuenta como requisito para el acceso a la docencia. Como resultado de todo esto, la inclusión digital en la formación docente es escasa, por lo menos en la situación antes de la pandemia, y en consecuencia su uso termina siendo operativo o instrumental, es por la herramienta y no por lo que nos puede aportar. Y tampoco podemos pensar la situación de pandemia sin el uso de las tecnologías, especialmente porque en el caso de la educación, esta herramienta fue uno de los pocos elementos para mantener cierta continuidad educativa ante el cierre de los centros, pero ¿qué pasaba con la inclusión digital antes de la pandemia? Y si nos ponemos a pensar, en primer lugar no se puede desconocer que existían y aún existen diferencias considerables entre los países en cuanto a la disponibilidad de las tecnologías en las escuelas, también diferencias en cuanto al grado de colaboración entre los docentes y las condiciones para los aprendizajes, especialmente el aprendizaje profesional. Y esto se hizo visible en los resultados del estudio internacional sobre competencia digital de 2018, realizado por la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo, estudio en el que participaron más de 26.000 docentes de 12 países. De esta cantidad de docentes, menos de la mitad reportaron un uso frecuente de las tecnologías en el aula, pero incluso entre los que sí utilizaban las tecnologías en el aula, muchos no reconocían usos pedagógicos de esas tecnologías. Además, los docentes que utilizaban las tecnologías con mayor frecuencia en clase también se sintieron más positivos con respecto a la colaboración entre docentes y los usos de las tecnologías. Ese es un binomio que no podemos desconocer al momento de analizar la colaboración. En este punto quiero volver a destacar la correlación positiva y remarcarla y también señalar que, bueno, de alguna forma los docentes son más proclives a utilizar las tecnologías cuando hay disponibilidad de ellas y esto no es nuevo. En este estudio, los docentes que informaron un mayor grado de colaboración también declararon un mayor uso de las tecnologías en el aula y para la colaboración. Esto es sumamente importante porque esto también afecta el desarrollo profesional. En cuanto a este tema, en la encuesta TALIS que nombraba hace un ratito, un gran número de participantes indicó que el diálogo informal es la actividad más frecuente tomada como para el desarrollo profesional. Y, sin embargo, también se mostraba una fuerte relación de la realización de cursos o la participación en seminarios y conferencias como parte del desarrollo profesional. Y en muchos países el desarrollo profesional, no sé si decirlo lamentablemente, pero quizá no es la de las mejores prácticas, está ligado a la acumulación de méritos, que son como exigencias del propio sistema educativo. Y esto ha derivado también en lo que yo llamo una cultura del copyright, que evita, de alguna forma, que circulen de manera libre recursos, reportes de prácticas que podrían apoyar el desarrollo profesional de otros docentes. Y específicamente, ¿qué sucedía con la colaboración docente antes de la pandemia? Bueno, los resultados de la encuesta internacional TALIS de 2018 mostraban lo vidrioso que es definir la colaboración que se practica. En este sentido, los docentes manifestaron que desarrollaban prácticas básicas de colaboración o lo que en el contexto de esta charla estamos nombrando como colaboración de emergencia. Es decir, que un 61% de los docentes realizaba como colaboración, ellos identificaban como colaboración, la discusión sobre casos específicos de estudiantes con dificultades y en menor medida un 47% declaraban como práctica de colaboración el intercambio de materiales. Y muchos menos docentes de los que participaron de esta encuesta, un 9%, declararon participar de formas de colaboración más profundas, como puede ser la retroalimentación sobre las prácticas y la observación en un esquema de colaboración más operativa. No deberíamos o no podemos pensar la situación de pandemia sin el uso de las tecnologías, porque bueno, fue el elemento que al momento de la irrupción de la pandemia fue como una tabla de salvación en algunos casos para mantener cierta continuidad educativa ante el cierre de los centros. Cuando irrumpió la pandemia, ¿qué pasó con la colaboración? ¿Fue la colaboración significativa un ancla para superar la situación? Lamentablemente no, porque las condiciones no estaban dadas para colaborar. En gran parte porque no existían competencias digitales apropiadas entre muchos de los docentes, como dijimos recién, y porque la pandemia acentuó de alguna forma el aislamiento de los docentes y las demandas para hacer usos intensivos de las tecnologías en contextos donde tanto docentes como estudiantes no tenían las condiciones de base para la continuidad educativa. Esto generó, además de muchos problemas, el síndrome del docente quemado. Así que muchos docentes que estaban quemados, saturados, cansados, no pudieron dedicar tiempo a la colaboración significativa y es bastante lógico, ¿no? Según la OCDE y la UNESCO, cuando la pandemia surgió, y estos son datos de estudios internacionales, la mayoría de los sistemas educativos no estaban preparados para aprovechar las tecnologías digitales, especialmente por la falta de plataformas de apoyo al aprendizaje en línea o por las debilidades para el uso de esas plataformas, que bueno, si estaban disponibles no se utilizaban. También cuando irrumpe la pandemia, los docentes o muchos de ellos con debilidades en las competencias digitales se enfrentaron a diferentes retos que surgieron a partir del cierre de las escuelas. Y aunque en ciertos casos afloraron, bueno, estrés y sentimientos encontrados frente a la situación, intentaron afrontar las dificultades con muchísimo esfuerzo. Eso no lo podemos dejar de reconocer, pero a la vez existen retos educativos que tienen que ver con las estrategias para mantener vinculados a los estudiantes, realizar un acompañamiento adecuado, plantear nuevas formas de evaluación, y en general adaptar las prácticas educativas a formatos totalmente virtuales o híbridos en contextos donde los periodos de presencialidad se combinan o no con periodos de no presencialidad. Pero específicamente en relación a la colaboración cambió algo, o sea, sigue ese nivel de colaboración de emergencia y bueno, en algunos contextos el apremio por brindar a los estudiantes y sus familias contención y apoyo más allá de la educación significó que los centros educativos se reorganizaran para estos fines, descuidando en cierta medida aspectos de la colaboración para el logro de los aprendizajes, de esos resultados que veíamos de la colaboración, y por lo tanto en muchos casos, con mucha suerte, se siguió practicando la colaboración de emergencia. Pasando específicamente al tema de la colaboración entre docentes en este contexto, es imperativo generar estrategias, estrategias para potenciar la colaboración. En este sentido, el liderazgo de los directores resulta imprescindible, no quiero caer con esto de nuevo porque ya está trillado también, pero no solo hay que pensar, generar espacios de trabajo conjunto, sino que también hay que mantener la motivación y contribuir a la salud mental de los docentes. Asimismo, es preciso reforzar las competencias digitales, ya no dependiendo únicamente de los programas de desarrollo profesional que están instalados en los sistemas, sino promoviendo la participación de comunidades profesionales de aprendizaje donde se aprenda entre colegas a utilizar las tecnologías digitales con fines pedagógicos. Mucho más que antes, los aprendizajes o los ambientes de aprendizaje mediados por las tecnologías implican la generación de recursos de aprendizaje digitales, o sea, recursos que pueden ser compartidos con colegas, generando a la vez espacios para el intercambio sobre las prácticas de aula y favoreciendo el desarrollo de las comunidades profesionales de aprendizaje, que es, como veíamos al principio, uno de los niveles más avanzados de la colaboración. En cuanto a los desafíos que impone la pandemia, y no voy a decir nada nuevo porque todos ustedes lo estarán viviendo, un trabajo de la OCDE y de la OEI menciona tres órdenes principales, los desafíos pedagógicos, los tecnológicos y los emocionales, que un poco ya estuvimos hablando. Entre los desafíos concretos que se encuentran hoy en día, bueno, está la necesidad de promover la introducción de las tecnologías y otras soluciones innovadoras para la enseñanza según los contextos particulares de disponibilidad, sobre todo. En este sentido, los docentes que colaboran tienen mejores actitudes frente a las TIC, como dijimos, y, bueno, el desafío está en no esperar que los cambios tecnológicos por la pandemia nos deslumbren, sino en poder dar uso pedagógico a las tecnologías ya disponibles y accesibles por parte de los estudiantes. Ha habido varios casos en varios países donde se volvió a la televisión, a la radio como tecnologías para llegar a los estudiantes y mantener la educación. Asimismo, es necesario pensar como un desafío el incremento de la autonomía pedagógica por parte de los docentes con una mayor flexibilidad para promover el aprendizaje sobre temas globales o de ciudadanía, por ejemplo. Un desafío también importante es fortalecer la participación y cooperación de las familias colaborando con los docentes y ahí sí puede cambiar un poco el foco de la colaboración, ya no es la que veníamos hablando, pero sí esas formas de tener metas comunes para el incremento de la autonomía de los estudiantes para generar y gestionar sus propios aprendizajes. Estos desafíos, que así parecen muy fáciles, hay que reflexionar mucho sobre cómo implementarlos. No es fácil. Para colaborar en pandemia, me animo a ensayar y quiero compartir con ustedes algunas opciones prácticas. Por ejemplo, a nivel de centro, promover instancias de intercambio pedagógico-sistemáticas. Yo sé que estamos cansados del Zoom, pero, bueno, organizar para compartir sobre las prácticas de aulas llevadas a cabo también instancias de aprestamiento, por así decirlo, a los usos operativos de las tecnologías digitales que sean separadas, ¿no? Que no se junten con las instancias de intercambio pedagógico para que no se coman el espacio, las dificultades o los problemas que pueden plantear los docentes sobre las aplicaciones. Fomentar la producción y el intercambio de recursos a partir de espacios compartidos, como pueden ser las plataformas o puede ser la nube, para generar recursos de tipo repositorio donde, bueno, todos los docentes compartan esas prácticas que les han resultado más beneficiosas para sus estudiantes. También creo que ayuda o ayudaría favorecer el trabajo en proyectos, habilitar formas de retroalimentación adaptadas, retroalimentación entre docentes, ¿verdad? Adaptadas a la modalidad digital, por ejemplo, mediante el análisis de planificaciones y, si no, el análisis de la organización de las plataformas, la aplicación específica de recursos de aprendizaje, la visualización de clases grabadas y otros elementos que, de alguna forma, permitan el análisis y la reflexión sobre las prácticas docentes. Para pensar la pospandemia o el día cuando volvamos a la vieja normalidad, que es un término que se acuñó, yo creo que no deberíamos ilusionarnos con regresar a las pedagogías tradicionales y a nuestra zona de confort, sobre todo con el uso de las tecnologías. Pienso que es todo lo contrario. Para poder transitar la pospandemia, tenemos que ser conscientes de que hubo un quiebre en la forma de ver y hacer la educación. Ya no podemos pensar y conformarnos, de alguna forma, con que la colaboración la podremos hacer con unos pocos que piensan como nosotros, que tienen un mismo estilo de trabajo que nosotros. Tampoco podemos pensar la pospandemia dejando de lado las tecnologías educativas y volviendo a los viejos formatos. Para imaginar un futuro posible, yo los invito a volver sobre los ejes o dimensiones con las que analizábamos la situación anterior a la pandemia, la formación docente, la inclusión digital y el desarrollo profesional, y tratar de imaginarnos cómo podríamos plantear nuevos escenarios. En la línea de la formación docente y específicamente en el contexto latinoamericano, es necesario profundizar en los modelos o estándares de competencias digitales docentes a ser incluidos específicamente en la formación inicial del profesorado. Es una materia que no podemos dejar para atrás. Y también asociados a la evaluación de desempeño. La investigación en nuestro contexto, contexto latinoamericano, por lo menos es tímida y con desarrollos escasos, pero si queremos mejorar la base, estos cambios deben realizarse de manera, diría yo, urgente. En lo que tiene que ver con las tecnologías digitales, lo más relevante para pensar la pospandemia radica en afianzar los usos pedagógicos que, bueno, de las herramientas digitales, que podemos hacer de las herramientas digitales en el aula. Pero esos usos tienen que estar basados en el diagnóstico de la disponibilidad de acceso a los dispositivos y a la conectividad como punto inicial. Y luego deben estar pensados en función de las competencias digitales de los estudiantes. No podemos desconocer esos aspectos. Asimismo, no podemos dejar de lado la inclusión digital desde el punto de vista de la inclusión educativa. En este sentido, un buen uso de las tecnologías digitales debería favorecer la inclusión educativa de calidad de los colectivos en situación de vulnerabilidad. Por otra parte, como ya mencioné, es necesario transmitir la perspectiva de la colaboración de los estudiantes, por lo que el uso de las tecnologías digitales también debe estar enfocado al desarrollo de esta habilidad. Finalmente, para pensar la pospandemia, es preciso reestructurar los esquemas de profesionalización de los docentes a partir de la valorización de las nuevas formas de aprender en comunidad y que se integren a un marco de competencias profesionales acordes. Esta nueva forma de pensar el desarrollo profesional no tradicional a partir del aprendizaje entre pares debería alentarse tanto a la interna de los centros como en espacios establecidos por el sistema educativo. Y bueno, como consideraciones finales de esta presentación, pero que en realidad espero que sean el inicio para seguir reflexionando sobre la colaboración docente en esta situación de pandemia y en el escenario futuro de la educación, quiero dejar en el aire algunas propuestas y algunas preguntas. En primer lugar, destacar la importancia del diagnóstico de la colaboración, tanto a nivel individual como a nivel organizacional. Si no conocemos qué grado de la práctica de la colaboración hemos alcanzado, difícilmente podamos entender hacia dónde ir o mejor aún, hacia dónde o qué hacer para llegar a la situación deseada. En este análisis es necesario tener presente, entre otras cuestiones, las redes y las relaciones entre el profesorado y con otros centros educativos, las metas y los objetivos comunes, y como complemento del diagnóstico, determinar las competencias digitales del colectivo docente. Además, no podemos perder de vista en el análisis de la colaboración los ejes teóricos que la definen y que deben formar parte del diagnóstico de las posibles propuestas de cambio hacia esos modelos más acabados de colaboración que hablábamos al principio. Como mencionaba, los ejes son los de las condiciones previas, los procesos de colaboración y los resultados de la colaboración. Si tratamos de minimizar alguno de esos ejes, probablemente la colaboración pierda sentido. Ahora bien, debemos ser conscientes de la situación deseada respecto de la colaboración porque queremos seguir colaborando en una situación de emergencia todo el tiempo o vamos a capitalizar los aprendizajes que nos deja la pandemia para mejorar las formas de colaboración que practicamos y sobre todo para entender cómo nos servimos de las tecnologías para potenciar la colaboración. Entonces, es preciso un entendimiento de conjuntos sobre la colaboración donde se lleguen acuerdos al respecto de su alcance en el ámbito de la organización escolar específicamente. No hay que olvidar que por más que la colaboración se plantee como una solución para todos los problemas educativos, es complejo encontrar acuerdos sobre lo que implica con las consiguientes dificultades en el relacionamiento de los docentes que esto supone. Quiero cerrar esta presentación con una frase que me parece muy acertada para seguir reflexionando sobre la colaboración significativa en el contexto educativo. Creo que si pensamos la enseñanza como una práctica de equipo, es posible mejorar en cualquier escenario en el que estemos los procesos de colaboración que se llevan a cabo y en definitiva mejorar los aprendizajes de los estudiantes que es nuestro faro y nuestra guía como docentes. Les agradezco la atención nuevamente, agradezco a la organización por este espacio para compartir con ustedes y quedo disponible para responder a las preguntas que quieran realizar. Muchas gracias, doctora, por la presentación que nos ha hecho. En efecto, comentaban en el canal, este día fue hablar sobre colaboración y docencia y creo que efectivamente, ¿no? Tanto la mesa como su presentación, pues han enfatizado en esos aspectos relevantes, ¿no? Que nos hacen visible el proceso de colaboración y su complejidad, ¿no? Porque como docentes muchas veces con nuestros estudiantes implementamos la colaboración, pero si nosotros como docentes no comprendemos o no tenemos claridad sobre lo que implica la colaboración, ¿cómo vamos a promover la colaboración entre nuestros docentes, entre nuestros estudiantes? Entonces, eso creo que vale la pena para llevarlo a la reflexión, ¿no? Sobre nuestra práctica, qué tanto también nosotros colaboramos con nuestros compañeros, con nuestros colegas, y particularmente qué nivel de colaboración también realizamos, ¿no? Eso me quedé pensando mucho en eso, ¿no? En los niveles. ¿Solo comparto? ¿O realmente es una colaboración significativa? Es decir, sí nos queda mucho para pensar, para seguir discutiendo. Y precisamente en el canal se abren comentarios sobre, comentan en lo que respecta al modelamiento de las actitudes y las competencias para la colaboración en el ámbito académico. ¿Conoce algún caso escolar donde realmente se logre con éxito y de forma permanente? Bueno, es todo un tema, ¿no? Conozco casos en que un docente que puede trabajar en dos centros diferentes se comporta o tiene actitudes diferentes según el clima y la cultura organizacional de cada centro. Entonces, yo creo que es súper moldeable, pero no es súper moldeable a nivel individual solamente, sino que tiene que haber un contexto abierto a la colaboración para que uno decida sumarse. Si uno no tiene esos elementos del contexto, no hay un clima, no hay una cultura, no hay un liderazgo que promueva y valore, sobre todo valore la colaboración, es muy difícil enganchar a la gente para que quiera colaborar. Porque muchas veces siente esa diferencia entre lo que yo pienso que es la colaboración, lo que tú piensas que es la colaboración, y como tenemos esa diferencia, yo brindo lo que pienso que es colaboración y tú piensas que yo no estoy colaborando, pero yo estoy convencido de que estoy colaborando. Entonces, a veces esas diferencias, si no se moldean a partir de la cultura y del clima organizacional, con el director como pieza clave para esta estrategia, es difícil, es difícil cambiar las actitudes. Sí, creo que eso es un punto fundamental. Perdí un comentario que estaba, ah, sí, ya lo encontré, que tiene mucha relación con lo que usted acaba de mencionar precisamente, ¿no? Es decir, cómo el contexto en el que se encuentra el docente puede moldear también su comportamiento, ¿no? O sea, va más allá del individuo. Y, por ejemplo, preguntan, ¿qué elementos se deben tomar en cuenta para crear entonces un sentido de comunidad y de esta forma, pues, que se logre consolidar la colaboración? Bien, yo creo, estoy convencida de que las metas comunes son el articulador de la colaboración. Si no hay metas comunes, cada uno hace por su lado lo que le parece y lo que cree que son los resultados. Esas metas comunes, que, bueno, que pueden estar en un plan de trabajo, en un proyecto institucional, deben ser la guía básica, digamos, para poder moldear la colaboración. Me parece que por ahí está el, por lo menos en la semilla, ¿no? Para empezar a generar la colaboración. Después, como decíamos, hay más elementos que hacen a las actitudes y, bueno, y a la disponibilidad para poder colaborar. Pero esas metas claves, esos objetivos, ese ver resultados comunes a los que yo deseo llegar como colectivo, son los que aglutinan a las comunidades. Entonces, en ese sentido, creo que, bueno, la clave está en las metas comunes que se puedan trazar a nivel de la organización escolar. Me parece interesante. Me lleva a considerar a las comunidades de práctica, ¿no? De las cuales se habla, las comunidades de aprendizaje. Que, en fin, el punto es tener claramente un interés común, ¿no? Para que a partir de ello toda la práctica, toda la actividad gire en torno al cumplimiento, ¿no? Particularmente, pensando en, desde esta perspectiva, otros elementos que suman a ese, al cumplimiento de las metas, por ejemplo, la cohesión, elementos como más de este aspecto subjetivo del individuo, pero que va más, sí pareciera subjetivo no del individuo, sino de la comunidad como tal, porque hablaba usted del caso del docente donde está en dos contextos diferentes y su comportamiento es diferente en cada uno de ellos, pero también tiene que ver con esto, ¿no? con cómo la comunidad o el contexto mismo tiene más fuerza que precisamente moldea su comportamiento, ¿no? Es decir, va más allá del individuo y creo que eso es fundamental, ¿no? Creo que eso también debemos tomarlo en cuenta dentro de las instituciones, qué es lo que estamos haciendo para promover la colaboración o cuál es el contexto en el cual se encuentran inmersos nuestros docentes, ¿no? Creo que eso vale la pena considerar. Sí, en este contexto de pandemia no es poca cosa considerar los aspectos emocionales de los docentes, ¿no? Yo creo que hay un punto clave en este momento de la colaboración es considerar los aspectos emocionales relacionados con el trabajo. Entonces, también hay un articulador de comunidad que no es estar hablando todo el tiempo de los problemas personales, pero sí es tener como una red de contención dentro de de la comunidad profesional a nivel de lo que pasa en el aula virtual. Exactamente. Comentan aquí, bueno, retomando el comentario sobre cómo yo, como docente, si no sé colaborar, cómo le enseño a mis alumnos a colaborar, mencionan cómo colaborar es un trabajo adicional con la esperanza de que el producto resultante sea mejor que el trabajo individual y como docentes deberíamos aprender a trabajar colaborativamente antes de solicitarle a nuestros alumnos a colaborar precisamente, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que sí hay cierta razón, ¿no? Es decir, cómo yo voy a modelar, cómo yo voy a enseñar si yo no sé hacerlo. ¿Sí? Sí, que me parece interesante tu reflexión y también quizá agregar que, bueno, que uno quizá a veces tiene el preconcepto de que la colaboración es trabajar más cuando practicar la colaboración debería ser trabajar menos porque trabajamos juntos y nos complementamos. Entonces, ahí ese creo que es otro de los puntos clave para comprender la colaboración, ¿no? que no es un trabajo extra además de ser docente tengo que ponerme a colaborar con otros sino que es parte de mi forma de ser profesional y que con el trabajo de los demás puedo beneficiarme sin tener que trabajar el doble. Al respecto, entonces, ¿usted considera que la colaboración debe ser un continuo en la docencia o hay momentos en los que debe haber colaboración? Yo creo que eso de hacer proyectos y bueno, después no nos conocemos ese tipo de cuestiones no es colaboración es una colaboración de emergencia una colaboración operativa es algo que funciona en un momento y después se desintegra pero seguimos siendo parte del mismo centro entonces, ¿por qué deberíamos hacer trabajo compartimentado? ¿no? Creo que ahí está la clave de decir, bueno, es algo que yo es como la plantita que la riego todos los días la colaboración es algo que se riega todos los días y que no estamos todo el tiempo haciendo todos juntos pero sí hay instancias como yo mencionaba recién instancias que favorecen ese intercambio esa socialización desde la mirada pedagógica del trabajo docente ¿verdad? no desde el contar anécdotas y me pasó esto y a ver qué hago sino de esa reflexión más profunda sobre las prácticas pedagógicas que estoy llevando a cabo en el aula compartir con los colegas debería ser algo sistemático dentro de la organización escolar tendría que estar pautado yo he visto casos en que lo pautado es una coordinación por así llamarlo semanal donde lo único que se hace es pasar avisos administrativos entonces estamos poco tiempo y estamos bombardeados de avisos administrativos que me lo pueden pasar por un mail o por whatsapp y los leo cuando puedo y no tengo que estar ahí como sintiendo que pierdo el tiempo porque no no estoy colaborando no estoy haciendo nada que me beneficia ni beneficia mi práctica profesional así es comentan es una es una ex alumna dice recuerdo mis años de alumna no sé por qué el foro nada más no me daba para sentir que realmente hubiera una creación de clima colaborativo y de comunidad e incluso lo que comenta es que preferían irse a a facebook por ejemplo no teníamos más interacción ahí que en la plataforma como herramientas digitales y comenta sinceramente odiaba los foros pero bueno sé que es una herramienta que podría ser útil aún así creo que se quedan cortos para generar esos ambientes colaborativos ¿sí? Sí, sí estoy de acuerdo a ver tomando las 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 formas viejas en que utilizábamos las por así decirlo las tecnologías sin esa visión de la colaboración claro un foro queda como como que tengo que ir a escribir algo para que vean que estuve y no realmente para fomentar el intercambio pero eso también depende mucho de la actitud bueno en mi caso como docente como fomento que se trabaje en el foro pongo preguntas disparadoras ¿qué hago? ¿cómo mantengo enganchados a los estudiantes? y si no ver qué otras cosas puedo utilizar con los estudiantes a veces las plataformas son muy limitadas y bueno tenemos determinados foros determinadas tareas determinadas entregas y así está todo pautado y todo esquemático y nos deja por fuera mucha interacción muy significativa sobre todo para los estudiantes entonces si lo pensamos desde el lado docente también pasa yo no quiero estar escribiendo en un foro yo quiero charlar con alguien que alguien me cuente con su voz qué es lo que me está diciendo pero a veces decimos bueno si no estamos reunidos no podemos charlar no podemos intercambiar pero ahora yo creo que la cabeza nos tiene que permitir idear cosas nuevas pensar fuera de la caja qué hacemos cómo podemos tener ese intercambio asincrónico porque los tiempos no nos dan porque estamos sobrepasados de tareas y bueno y capaz que yo me siento y grabo un video o grabo un audio y explico mi experiencia y la comparto en un grupo y es mucho más no sé significativo para el otro tener ese audio esa voz que me está diciendo algo que me está contando y que tiene mucha más componente emocional que me hace aprender y me hace valorar de otra forma ese intercambio sí creo que eso también es fundamental aunado a ello por ejemplo Johnny menciona que la colaboración entonces es un reto común tanto para docentes como para estudiantes porque ambos creo que estamos en la misma línea y creo que lo que usted comentaba en su presentación sobre las condiciones previas para poder llevar a cabo el proceso de colaboración también es un punto fundamental que debemos considerar como la predisposición ¿cuánta literatura retomando el caso de la ex alumna cuánta literatura hay sobre la relevancia y ventajas de utilizar un foro virtual bueno pero si no es utilizado o implementado de manera adecuada pues pierde esas ventajas y también como usuario de la herramienta tecnológica me predispone a participar o no en determinada implementación ¿no? como es el caso de los foros y a partir de ahí cómo crear un clima de colaboración entonces creo que eso también son puntos fundamentales a considerar sí yo creo que ahí no podemos olvidarnos de las tecnologías y de ese diagnóstico que tenemos que hacer de qué es apto para nuestros estudiantes en ese momento porque quizá nosotros tenemos como unos esquemas decimos bueno foro esto aquello y lo vamos trasladando porque no funciona pero llega un momento en que no nos funciona y tenemos que probar cosas nuevas pero esas cosas nuevas tienen que estar pensadas para los estudiantes de ese momento en ese contexto de aprendizaje después veremos qué hacemos con el resto con los que vienen después ¿no? o pensaremos reflexionaremos qué tendríamos que haber hecho mejor con los anteriores pero en ese momento tenemos que buscar las herramientas tecnológicas que nos permitan esa colaboración y generar esos aprendizajes con los estudiantes que sean adaptadas a ellos no podemos pensar esos formatos rígidos de tecnologías sino que tenemos que ver qué funciona con ellos y bueno la brecha generacional también es bien importante ¿no? porque bueno cuando uno está enseñando a una determinada generación es un formato después cuando vienen más jóvenes hay que adaptarse a esos formatos y bueno y hay que estar como docente siempre como muy ávido por ver esas cosas ¿no? por practicar por estar como a la expectativa de lo que necesitan los estudiantes también a nivel de las tecnologías así es y bueno pues ya para concluir comenta Teresa en el canal las competencias digitales de los docentes son todo un tema como se mencionó al principio no todos somos docentes de tiempo completo y el tiempo para la capacitación suele ser limitado además las instituciones no siempre dan incentivos para dicha capacitación lamentablemente las competencias digitales de los docentes se ven reflejadas en la calidad de su enseñanza particularmente en esta modalidad de enseñanza en línea entonces creo que eso nos lleva también como a la reflexión sobre para colaborar pues necesitamos tener precedentes ¿no? y parte de ello particularmente en esta emergencia es que sabemos sobre las tecnologías sabemos utilizarlas sabemos implementarlas en nuestra práctica y a partir de ello ahora sí darle el otro tamizaje que es la colaboración ¿no? entonces bueno son los comentarios que han hecho en el canal si gusta hacer un comentario de cierre a esta conferencia no sé si de cierre pero sí un poco en relación al último comentario y es esto que yo les proponía un poco como opciones para ver la pospandemia pero quizá es ya no hay que esperar a después y es esto de generar esos espacios con los docentes donde haya un aprendizaje sobre las tecnologías a veces una hora en la que disponemos a la semana con otros colegas y no necesariamente tienen que ser todos los del centro pero un rato que nosotros tenemos con otro colega que nos puede decir mira yo estoy probando esto ah sí yo lo quise probar pero en realidad no me funcionó por tal o cual ah mira era ahí ahí tenés que tocar para que y eso es invaluable y eso es una forma de desarrollo profesional no tradicional que deberíamos potenciar dentro de los centros al menos dentro de los centros ese aprendizaje que quizá es informal que quizá no nos dan una acreditación por tener esas charlas pero sí que nos ayudan muchísimo a comprender y adaptarnos a las tecnologías y también a la colaboración exacto y también tener en cuenta que ese conocimiento debe ser compartido y que enriquece no tenemos debemos tener esa visión de que el conocimiento es mío y yo solamente decido a quién compartirlo con quién construirlo sino que liberarnos en ese sentido y ser abiertos en el decir yo sé hacer esto tú sabes hacer esto y creo que eso enriquece la práctica docente bueno pues agradecemos muchísimo su participación un tema muy interesante particularmente porque se ha hecho visible en esta emergencia sanitaria el cómo todos nos vamos a casa y ahora cómo trabajamos y cómo colaboramos tal cual muchísimas gracias por la invitación y por este tan grato momento para compartir así que bueno espero que sigamos reflexionando sobre estos temas y la importancia que tienen en este momento pero también en el después así es pues muchas gracias agradecemos su participación y bueno hemos llegado al final del programa del día de hoy los esperamos el día de mañana continuamos con la serie de comunicaciones y por la tarde la mesa y la conferencia magistral también y Gracias por ver el video.